Hoy mi nieto ha venido a verme Cuando abrí la puerta, qué alegría me dio Hola abuelo, he venido a verte Tú nunca estarás solo, pues me tendrás a mí Me ha contado que vendió el negocio Que emprende otro camino para su porvenir Que ha decidido hacerse maestro Y quería mis consejos Y yo se los di Hola abuelo He venido a verte Tú nunca estarás solo, pues me tendrás a mí Me ha contado que vendió el negocio Que emprende otro camino para su porvenir Que ha decidido hacerse maestro Y quería mis consejos Y yo se los di Es el hijo de mi hija Es bonito que se acuerde Es hermoso que la vida Acompañe tu existir A venido mi nieto No 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 Gracias por ver el video.